Bueno, hoy nos sorprendió la noticia de esta detención de Augusto Valdés. ¿Quién es este hombre? Bueno, la justicia señala que sería el culpable o el autor de al menos 14 amenazas de bomba, no tan solo en instituciones escolares, sino también en instituciones gubernamentales, como es la Casa de Gobierno, el Palacio de Tribunales y también la Legislatura. Incluso también, ya vamos a escuchar la nota, hubo una amenaza de bomba mientras se realizaba la inauguración, la reinauguración, mejor dicho, del Palacio de los Deportes. Algo que yo por lo menos no lo sabía y nos enteramos en esta conferencia de prensa que fue hoy en el Ministerio Público Fiscal, si te parece, para compartir lo que nos decían la fiscal, perdón, Mariana de Rivadeneira y el fiscal Carlos Picón. Es que las primeras amenazas que se van presentando, justamente como usted dice, tenemos un autor o por lo menos una persona sindicada. Acá nos llama la atención de que ya no eran solamente establecimientos escolares, sino que el ataque va a organismos públicos, a la legislatura, a Casa de Gobierno, al Poder Judicial, inclusive nosotros mismos, Ministerio Público Fiscal. Lo que nos lleva a pensar de que el autor era el mismo. Y es a partir de ahí que iniciamos una investigación donde, con toda lógica, el doctor, el señor Ministro Fiscal, entiende que era una investigación muy compleja, que ya no estábamos investigando un solo hecho, sino varios hechos en la mano de un solo autor que determina la colaboración del doctor Picón. Es decir, dice, bueno, quiero que estén los dos porque, lógicamente, esto por la complejidad era necesario que estemos dos fiscales, con el equipo científico que siempre estuvo al lado nuestro. Y a partir de ahí comenzamos a ver vinculaciones. Primero, la persona, algo muy raro de las amenazas es que nadie da a conocer su identidad. Son anónimas. Acá esta persona daba un nombre y un apellido. Con lo cual la lógica nos lleva a nosotros a decir, ¿quién va a ser la persona que va a dar su nombre? Y a partir de ahí comenzamos a vincular, a averiguar quién era esa persona y quién podría llegar a tener intenciones de perjudicarlo. Y es ahí donde llegamos a legajos que están en género, donde observamos que había un conflicto entre un señor X, que sería el señor que tenemos en estos momentos detenido, con esta persona que daba el nombre y asumía la autoría de la amenaza. Entonces era un nombre falso, un nombre falso de una persona que era como enemiga. Sí, el modus operandi de esta persona era eso, adquirir chips, al tener conocimiento de datos, porque cuando uno da el alta chip te piden algunos datos que son de conocimiento del titular. Entonces él aportaba los datos y lograba dar el alta chip y con esa alta hacía las amenazas. Muy bien, tremendo, ¿no? Siempre decimos, primero los colegios, después pasaron a las reparticiones gubernamentales. Otra cosa que comentaba en este caso el fiscal Carlos Picón, es que también se detuvo a otra persona que sería un familiar de este hombre, de Augusto Valdés, que se encontraba en el lugar cuando llegara a hacer el allanamiento, en el domicilio, donde había muchos aparatos telefónicos y otros elementos que tienen que ver con la tecnología y que no precisó Picón. Y también otra cosa que llama también la atención es que mientras estaba haciendo el procedimiento, este hombre los amenaza a los fiscales diciendo que esto no iba a quedar así.